Música Sean bienvenidos una vez más a Curiosidad del Teatro Estudio y aquí seguimos en la Plaza La Candelaria reportando para ustedes en este hermosísimo homenaje al maestro Enrique Bellorín y en esta oportunidad nos toca hablar con otro maestro titiritero que estudió y trabajó mano a mano con ese gran maestro que hoy estamos homenajeando Ramón Luce gran amigo de la grasa, gran amigo del maestro Bellorín y hoy lo tenemos aquí presente bienvenido a Curiosidad del Teatro Estudio Maestro Muchas gracias por esta invitación estamos muy contentos de cantar a todos los artistas que donocieron a nuestro maestro Enrique Bellorín, que Dios tenga la gloria Amén que falleció hace ya tres meses, el 5 de octubre y luego, no solamente pues ya no nos tenemos acá pero sí, también está con nosotros acá y yo estoy muy contento pues de estar aquí compartiendo con todos los artistas que están llegando aquí a la Plaza La Candelaria en Guarena que siempre esté rindiéndoles tu homenaje pues a nuestros maestros realmente yo pude volver trabajando 16 años con el Tintón Carrusel era su formación y luego, bueno, ahí fui aprendiendo con él y él descubrió en mí ese talento también de ser actor hoy en día soy director de la animación de teatro de Tintra y infantiles de Cruz Altarín y él descubrió en mí ese talento de artista de atrero, de escenógrafo, de tramoyista y fui aprendiendo con él también descubrió ver en mí la forma de ser, de trabajar en el arte circense como los títeres y ser payaso hoy en día soy el payaso Santarín el famoso payaso Santarín del cual gracias a él él descubrió ese talento en mí y bueno, yo nunca esperaba pues ser payaso logramos sacar sonrisas pues a los niños a través de las actividades de su risa, de sus mayas, de sus coloridos pues y diversión en diferentes pueblos del estado de Miranda como los reques, tiguerotes, petares los reques, todos esos lugares también aquí en el centro de Caracas en Cátedra estuvimos trabajando con el Distrito Carusel 16 años y fui acompañándonos en ese tipo de actividades hemos recibido también juntos recibimos diferentes méritos y honores recibimos también reconocimientos siempre juntos pues trabajando de hecho que la gente hoy en día por acá todavía no confunde con nuestro nombre yo soy Ramón Lúcia le dije Enrique Añorín a él le dice Ramón un gato Ramón y el niño dice ¡epa! Añorín y nos va a decir ¿eh? no, el centro de mi guardado no sé para mí es una alegría o no fue y un privilegio de haber conocido a este señor y él haber conocido también y estudiar con mi talento como Antonio y él ya bueno tengo también mi agrupación ya soy director él dice a todas las personas bueno que el alumno superó al maestro pero para mí todavía sigue siendo mi mejor maestro en lo que es los artes y los censes en lo que es la alegría preparada en la familia siempre estuve acompañándonos bueno tenemos en distintos colegios en diferentes actividades en diferentes partidos ahí estuve siempre enrique Añorín lindo carrusel lindo persona pues siempre buscamos a los vendedores en un momento cargando todos esos peroles para subir para abajo y bueno aquí estamos pues vamos a ver que le vamos hoy a demostrar a este público que está llegando a llegar a los niños que se están haciendo a esta presencia llevarles una actividad muy buena y te recuerdo que siempre en su historia nos contaba muchas cosas de lo que es el teatro en otras clases de teatro él nos hablaba de los maestros de la época después de Shakespeare de maestros del siglo claro contando esas historias a que se refiere el teatro pues y bueno logramos sacarle pues la sonrisa a los niños a su maia su colorido sonido si 1,2,3 bueno ese rey en todas esas cosas si sonido bueno enrique Añorín que Dios no tenga la gloria nuevamente 1,2,3 si sonido estoy muy contento pues muchas gracias por la invitación 1,2,3 si y vamos a darle comienzo pues de inicio a esta actividad y esperemos que todo el público disfrute de los payasos que están aquí hoy realmente ah bueno también fuimos otra cosa en los 5 de noviembre en los 5 de noviembre celebramos el día internacional del payaso cosa que fue creada por el rey que bellorín que bellorín aquí en los 5 de noviembre que dejo al cargo de ese trabajo y su hijo también en los 5 de noviembre que también ahora el dueño de la educación bueno ahora si muchas gracias y por todo muchísimas gracias para aceptar la invitación y ustedes sigan aquí en sintonía de curiosidad y otro sitio para que no se pierdan este merecidísimo homenaje al maestro Enrique Bellorín que ya lo tenga la gloria amén y ya finalizando este maravilloso evento en homenaje al maestro Bellorín tenemos la oportunidad de hablar con un gran amigo de él un compañero y un hermano Manuel Aponte bienvenido otra vez a tu estudiante del estudio maestro muchas gracias bueno es un honor que estará acá en este el gobierno que no se pierde 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 enrique Bellorín solo alto muy alto y se queda volando porque para nosotros sigue brillando porque cuando vemos esas estrellas de seguro Bellorín que está en una de ellas todo el tiempo pendiente haciéndonos sorreír con su gran talento con su acto de magia con su títere que fue realmente que recordó Venezuela de verdad es para mí me siento muy orgulloso de estar acá compartiendo con ustedes y bueno Bellorín donde quiera que esté de verdad de verdad le seguimos recordando ese legado que dejamos muy importante y seguimos tus pasos ahora en el festival el decimo noveno festival de las artes científicas y musicales de la monturina también le vamos a hacer otro en el festival muchísimas gracias a ustedes también porque siempre están acompañando los artistas yo los invito de verdad a ustedes porque ustedes publicitan y uno de los que nos va a hacer gracias por su entrevista y bueno Bellorín sigue volando algo Enrique Bellorín el padre y el mago de los títeres en Guarenas así es un aplauso para ti y aprovechando que la oportunidad de este maravilloso homenaje al maestro Bellorín tenemos la oportunidad de entrevistar a una gran maestra a una cultura de más de 48 años de experiencia en el ámbito artístico y más de 50 años haciendo su arte aquí en el municipio Ambrosio Plaza Luz Marina gran amiga de la casa y gran amiga del gran maestro Bellorín bienvenida a Curiosidades de otro estudio muchísimas gracias feliz y bendecida tarde para todos mi nombre es Luz Marina Torres veo en este municipio 50 años en el municipio Plaza tengo en mi vida artística 58 años he dedicado mi vida a multiplicar y multiplicar y multiplicar nuestro folclore yo soy folclorista era gran amiga de Bellorín ahora de su hijo trabajé muchas oportunidades con Bellorín era un maestro de los títeres excelente en su trayectoria bueno alternamos mucho porque yo trabajaba con folclores era una cosa pero llevamos esa llevamos esa hableme un poco sobre su relación con el maestro Enrique bueno mi relación nace dentro del mismo municipio de vernos y vernos y vernos nos conocimos comenzamos con una relación cultural de lo más linda y estuve con él trabajando en varias oportunidades él me apoyaba yo lo apoyaba ese tipo de cosas llevamos una bonita relación inclusive hasta en sus últimos días tuvimos una bonita relación háblenos un poco sobre la organización de esta hermosísima venda que usted tuvo gran participación bueno este homenaje a Bellorín se iba a hacer con él en vida lamentablemente fallece y no se puede hacer pero de todas maneras decidimos realizarlo porque los homenajes a las personas se le hacen en vida para disfrutarlo para verlo para saberlo no después de muerto pero ya esto es una cosa que estaba ya pautada y se decidió hacer ya que él se lo merece lamentablemente no se lo pudimos hacer en vida pero bueno aquí están los resultados él dejó su fruto a tu hijo con esta gran trayectoria maravillosa que es también para los niños aunque a nosotros también lo disfrutamos y lo gozamos sí eso es verdad he visto demasiados homenajes que se le hacen a los agricultores y a las personas después de muerte cuando hay que celebrar lo que hicieron en vida cuando están presentes para que ellos sientan que de verdad su trabajo ha valido la pena durante tanto tiempo y un maestro tan grande como el maestro Bayorín precursor de la cultura de los títeres aquí en el municipio plaza y qué mensaje le daría al maestro Bayorín en donde quiera que esté aprovechando este maravilloso homenaje bueno ya que no está físicamente con nosotros lo único que le pido es que nos alumbre nos ayude y siempre esté pendiente de conservarnos donde quiera que se pueda que nos dé la fuerza necesaria para no perder las tradiciones del municipio dentro de las manifestaciones pues está también los títeres ¿por qué? porque la idea que nos dejó lo que nos sembró es seguir multiplicando esta trayectoria de títeres eso es lo que le pediría de títeres pero nos vemos bien hoy y nos protegemos dentro de su otro plano donde el paso ya nosotros estamos acá y nos quedamos con multiplicadores para seguir avanzando con esa y dígame ¿cuándo va usted a participar con este maravilloso grupo de títeres en una próxima oportunidad? bueno como les dije yo estaba ya trabajaba con Bidori en la Sába pues ahora pienso seguir enlazada con Bidori con su hijo con su producto con lo que nos dejó y sigo voy a seguir trabajando con el en la vez que él me necesite porque yo sé que la vez que yo no necesite ayudar a levantar mucho tal cual muchísimas gracias por aceptar la invitación por contarnos esta parte de la vida del gran maestro Bellorín sobre su relación de amistad y de trabajo y gracias por hacer este maravilloso homenaje merecidísimo al maestro Bellorín muchas gracias y ustedes sigan en sintonía de Curiosidades el Teatro Estudio para que no se pierdan este y otros audiovisuales que se estarán realizando en esta multiplataforma buenas tardes sean bienvenidos a Curiosidades el Teatro Estudio nos encontramos en la plaza La Candelaria con el payaso Chupeta bienvenido a Curiosidades el Teatro Estudio claro que sí la alegría y la melodía de todo Chupeta el payaso reggaeton gracias por su gran invitación aquí estamos claro que sí cumpliendo con esto brothers se les quiere ajá dígame pa a ver háblenos un poco sobre su trayectoria aquí en el mundo del reggaeton bueno no en el mundo del reggaeton sino en el mundo de la alegría y la melodía como se llama esto no mi trayectoria de esto hace aproximadamente yo tengo 46 años de trayectoria artística imagínese mi trayectoria viene de bueno que te puedo decir y como payaso de reggaeton eso hace a mitad de a mitad de trayectoria pues si se quiere viajando a Puerto Rico por toda la isla internacional con diferentes circos en el World International Clown con Poppy en RCTV que te puedo decir y muchas cosas más pero decir de Venezuela de Petare de Petare para el mundo como lo decía la ministra igual que yo yo también nací y me quería en Petare yo quería saber tu nombre papi el mío es Argeni Argeni que tal Argeni que tiempo tienes tú aquí trabajando directamente con las redes bueno yo llevo aproximadamente 4 años trabajando con las redes y 8 años haciendo teatro y como te sientes llevando la alegría al mundo con el teatro y llevando la información con las redes bastante bien y háblenos un poco sobre qué nos viene a presentar aquí en la Plaza La Candelaria hoy le vengo a presentar a la Plaza La Candelaria verdad que sí porque tú sabes que hoy yo me siento muy motivado porque le vamos a rendir homenaje a ese gran amigo que es parte de mi historia como lo es Enrique Bellorín el payaso Kikín de mi historia si tú no sabías que ese señor a mí una vez por primera vez cuando él vio mi talento en la escuela de arte circense del Parque del Este con el pequito Evelio Chacón mi gran tutor el gran tutor Evelio Chacón Pepito que para descanse y él y él a mí cuando me vio en las tablas dijo oye estoy interesado en llevarte a que te den el carnet del sindicato de radio y televisión algo que para mí esto fue me motivó y es bueno claro que sí y desde ese tiempo yo estoy muy agradecido con el señor Bellorín Kikín que yo te tenga en la gloria brother chupete el payaso reggaetón la alegría la melodía de todo tú sabes y qué chistes nos puedes contar aquí en este preciso momento para todos nuestros seguidores claro que sí un chiste rápido ¿seguro? ya pasó super rápido ¿qué más me puede contar sobre su trayectoria con quien estudió para formarse y para convertirse en el gran payaso estupendo bueno mira yo de verdad que sí aquí en Venezuela con Evelio Pepito y Chacón en la concha acústica en un parque hace años y ahí estaba con él mi amigo Enrique Bellorín mi payaso Kikín como siempre que yo te tenga la gloria papi y otra y otra vez bueno en RCTV en los circos tú en el gran circo de Popi Popilandia en el circo de las cómplices de venevisión todo lo que tenga que ver con los canales de Venezuela en mi país esa fue mi gran escuela y las diferentes comunidades del municipio de Azúcar esa es mi escuela y la calle ¿y ha viajado a algún otro país a Puerto Rico por ser requetonero tiene que haber viajado claro que si de ahí vengo yo con ese con eso de sabor mientras en el mundo existan niños nosotros los payasos queremos estar no tú sabes Coco Music Joe Maslow eso para todos ustedes y lo otro claro déjame decirte que yo no nada más canto reggaeton también hoy tiene con mi proyecto chupeta en salsa imagínese un payaso soy por el mundo hoy regalo alegría de mi fantasía salgo a trabajar de noche y de día qué tal espectacular maestro espectacular gracias y cuándo se va a seguir presentando y dónde van a hacer su próximo proyecto para que todos nuestros seguidores puedan verlo y puedan disfrutar de ese maravilloso talento bueno claro que si ahorita vamos estamos presentando con Coco Music mi productor musical estamos presentando haciendo todo lo posible determinado ahorita y masternizar todo lo que son los temas todos los temas todos los temas de chupeta en salsa en diferentes emisoras ya tenemos por ahí vamos todos a la escuela que es si se quiere el tema básico el tema como decimos Coco Music como que se llama tema promocional el tema promocional promocional el tema promocional en todas las emisoras caliente estéreo impacto radio bueno todo lo que venga por ahí pelota latina también en pelota latina vamos a estar claro que si en pelota latina y me puede cantar un fragmento de una canción de reggaetón del payaso supeta claro que si como cualquiera que diga oye vamos todos a la escuela a la hora de aprender para que cuando sea grande tú no puedas responder dos y dos son cuatro cuatro y dos son seis seis y dos son ocho y ocho y dieciséis y si sigues estudiando tú serás el rey y usted señorita será la princesa dueña de esta fortaleza porque con sus estudios logró alcanzar san 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 oye vamos todos a la escuela pero con conciencia muchísimas gracias por cantar en esa pieza y por aceptar la invitación a Curiosidad en el de otro estudio espero volverlo a ver muy pronto y ustedes sigan en sintonía para que no se pierdan este merecido homenaje al maestro Enrique Bellorín un saludo hasta la próxima se le quiere show más like como music pendiente brothers lo quiero y aquí al finalizar este hermosísimo evento en honor al maestro Enrique Bellorín nos encontramos con su sucesor el hijo de este gran maestro Erickson Bellorín bienvenido a Curiosidad del Teatro Estudio junto a su títere Estrella Sumope bienvenidos muchas gracias muchas gracias por venir aquí a estar apoyándonos nosotros en este evento es el segundo encuentro de teatro de títere 2023 Chimpe de Champa en el 2019 en junio nosotros hicimos el primer encuentro de teatro de títere donde vinieron seis ocupaciones de Caracas de Guadilas de Guadilas de Guadilas hicimos en varias comunidades espectáculos bastante espectáculos de títere y de la magia de Guadilas que es lo que quiere llevar demasiada diversión de los pintos de queso de la casa algo educativo porque todos los pintos es una herramienta educativa y de la goma siempre mi papá fue una persona muy entregada a su trabajo bueno la persona que en cualquier región era el que estaba ahí él siempre a todas las comunidades que unía que unía ese 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 esa esa alegría ese que no podía estar desde el tiempo de trabajo él llegaba ahí él siempre llegaba una de las cosas que mi papá él siempre me contó que él lo llevaron para Ciudad Bolivar en Ciudad Bolivar a hacer un trabajo no de este interés 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 que eran cuatro con él cinco que eran dos artistas hacen los trabajos allá cuando él llega a la ciudad él se dirige a un tipo que me gusta una ciudad y él encontró una población un títer una población que no sabía nada que había visto nada y él le dice él habló él habló con él el cacique estaba con el cacique y lo menos lo entendía lo entendía por ahí y él decía a ver yo te voy a traer un choc de títer claro el cacique no de este interés no de este interés ni de este interés y él al día siguiente habló con nosotros muchas cosas no de este pues le digo mira este trabajo que vamos a hacer no está en la práctica si él quiere tener un piloto la generalidad es un choc de más a ver si se lo vio ya dije vengan si no tienen el derecho de no venir gracias a Dios no de todo que sí que claro que sí vamos a apoyar esto y se fueron allá y le llevaron ese interés que no de este interés a eso como lo que se refiere quedaron encima de cada décimo de cada décimo y da la casualidad que él me cuenta que no contó que cuando el termino iba a ser había una camioneta negra parada y se bajaron dos personas le dijeron que era el responsable y el sasco se lo dio 20 puntos que era el alcalde de esas ciudades que fue el alcalde que no le pagaron y fue de corazón a todos a todos que nos inspiran a llevarles ese espectáculo que nos poníamos un poco que nos pasó que ustedes ven la pasión de mil una vez estuvimos trabajando en en su estancia y estamos trabajando como si él y yo estamos así como siempre estamos en vivo y siempre algo que sucede pasó una brisa y nos tocó el teatrino o sea que vamos al desnudo estamos así todos llenos y yo me quedé me dio como radio la vez pero tenía que seguir pero yo fui ahí y me escuchaba que se reían y se reían y se reían y se reían cuando yo volteo era mi topada buscando el teatrino no podía agarrar porque la brisa se lo llevaba bien lo agarraba y se iba y se iba y los niños los públicos la risa 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 todo bonito igualito y yo le decía con el truco me decía si la ¿cómo se decía? como bolivar y la naturaleza eso todos le lucharemos contra ella y más risa y más risa y más risa y bueno todo como bonito con mi topada vamos a hacer un trabajo con él trabajé súper aprendí de él él es de escuela y esa escuela es el teatro teatro de títere con la magia porque como fue payaso profesional fue el teatro fue el director fue el director de teatro de calle teatro de sala teatro de títere teatro de títere de iglesia y así como esto es un poco Pedro igual el teatro de títere de guirio y bueno él siempre trabaja con el chico y te champa el chico y te champa otra vez una obra de Javier Villa España argentina de la habitación de la escena pero así que ese año fue el maestro de los títere que lo decía de mi ciudad y lo para siempre comienza el chico y te champa con el chico y te champa y lo para siempre batalló a todas esas comunidades más de 40 años de más de 40 años de más de 20 años de más de 20 años de más de 20 años pero bueno gracias una agradección con él porque yo sé sencillas porque me quedo con esto y luego voy a seguir él siempre me decía hey yo quiero continuar y así lo voy a llevar y te voy a llevar magia teatro teatro de calle a todas las comunidades a todos los niños a todos los niños que lo que pueden ver que lo pueden escuchar tal vez por el simple que lo pueden dar algo económico que no se pueda ayúden a estar porque yo tengo que estar entregado a este cartucho controlado que es el que trabajó de títere que es un minero díaz me va a llevar el paciente lo que he puesto me va a llevar la receta ahhh lalalalalalalala ¿cómo he sacado lo que he querido ti? mi nombre es pico que me dije que estoy a contra pico pico yo siempre estoy y estoy aquí haciendo muchos rinados con él y hasta morir a todos los niños bueno pírenlo y decirle que yo soy un bien que todo el mundo, por el gran corazón, que todo el mundo, por el gran corazón, que todo el mundo. Que lo hace, que lo hace, que lo hace. Muchísimas gracias. Que mensaje le daría a usted, a su padre que lo está mirando orgulloso desde el cielo, donde quiera que se le diga la muerte. Bueno, que lo hace, que gracias por este hermoso trabajo que está dando. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por realizar este evento merecidísimo al gran maestro Bellorín. Y espero que el próximo año se repita de nuevo y ver más eventos de este gran grupo de títeres, de payasos, para alegrar y llevar la diversión a todos los niños más necesitados. Enrique Bellorín, el padre y titiritero de Guarenas. Angélica, ahora yo te pregunto, siete motivos para realizar este trabajo con el cual, y en esta categoría, creo que es el cultural, cultura, teatro... Bueno, a mi serio de edad inicié en el Teatro, en el Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes en el Requisito. Y estoy ahí, a medida que fue avanzando el tiempo, y la decadencia, la poca visualización que tenían las artes escénicas y la tradición venezolana. Porque aquí en Venezuela se han acostumbrado a que lo mayor es cine y televisión. Ya. Pero el teatro, el canto, la música, la danza, las cosas clásicas, las cosas tradicionales de nuestra tierra, han estado completamente ocultas por nuestro tiempo. Entonces, en el año 2018, 2019, hablé con mi papá y le dije, Papá, quiero hacer un canal de YouTube, quiero ser YouTuber. Entonces, te voy a apoyar a mi manera. Hablamos con mi hermano, él me pagó un curso de producción para YouTube. Y ahí fue cuando le pongo a mi papá crear curiosidades de teatro. Para fortalecer la cultura, para que las personas, niños, jóvenes y adultos, se interesaran por el arte. Para crear nuevos cultores, no solamente generar cultores y artistas, sino generar personas. Porque aunque los jóvenes siguen por otro camino, siguen por el camino de las que van a tener una sensibilidad, ese amor hacia el otro, saber trabajar en equipo, tienen esa metodología y esa pedagogía que les llevo. Entonces, por esa decisión y sigo reforzando y sigo aprendiendo día tras día para llevar la cultura y la cultura al lugar donde debería. Te felicito, por este gran trabajo que estás haciendo. Ojalá el gobierno municipal pudiera apoyar a todos los cultores, porque eso es lo que necesitamos nosotros aquí en el municipio. Que nos apoyen, con recursos. Para llevar este trabajo tan hermoso. Teatro de calle, teatro infantil. Teatro de títeres, payasos. Todo bonito para todos los niños aquí en el municipio. Eso es lo que necesitamos. Le hemos llamado a todos ellos para que nos apoyen, nos ayuden. E invito al alcalde Freddy Rodríguez y al presidente de la Cámara Municipal, Miguel Mora, a que vayan a ver estos eventos, a que compartan con el público y a que ayuden y que apoyen a los cultores. Y espero que el próximo año y en este año 2022 sigan apoyando la cultura y que siga habiendo artes escénicas. Para niños, jóvenes y adultos. Para que la cultura y el amor hacia el otro y el amor hacia el arte siga presente. Para que la alegría y el amor del pueblo venezolano siga adelante. Muchísimas gracias por hacerme esta pregunta. Algo que jamás nadie me había preguntado, yo creo que hacía falta. Se le va a hacer que el entrevistador también. Sí, el entrevistador salió entrevistado. Gracias Henry, un placer. Muchas gracias. Igualmente. Y te felicito por haber entrado en el presente. Muchas gracias. Y ustedes sigan aquí en Curiosidades del Teatro Estudio. Los espero en otro evento de esta gran magnitud. Hasta la próxima.